Vale, ahora sí, ahora sí se ve claro Estoy conectando No, conecta la Wai Vean qué pasó Nuevo avión... No, cambio de... Cambio de red Esta A ver sí Ahora estamos listos Ahí viene Bueno Vean que está listo Está iniciando la aplicación Ahí viene Conexión de vídeo Ahí está Ahí está viendo hacia adelante Llegué hacia abajo Ahora va Cuidado 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 Ahí Espirando 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 Bien Están viendo ¿Viste? Fíjense Una batería Listo